Se suponía que fuera una manifestación contra los nuevos poderes policiales. En cambio, se convirtió en violentos enfrentamientos. Francia es un país frustrado, bajo toque de queda durante 12 horas al día, y hasta ahora renqueando con una lenta campana de vacunación. Esa frustración se desbordó, lo que comenzó como una demostración afable sobre las deficiencias de la forma en que el gobierno francés ha manejado esta pandemia. Ahora ha degenerado, en una serie de conflictos muy airados entre los manifestantes y la policía antidisturbios francesa. El día había comenzado con una marcha en protesta no solo por los poderes policiales, sino también por el gobierno, por su manejo de la pandemia. Hay frustración aquí en Francia porque la gente piensa que no estamos haciendo las cosas tan bien como en otros países. Yo creo que es bueno que estemos un poco atrasados. Nos permite ver cómo funcionan las cosas, si van bien o no, antes de implementar un programa de vacunación a gran escala. El programa de vacunación de Francia comenzó increíblemente lento, pero se ha acelerado. Sin embargo, esa sensación de lentitud todavía acecha, no solo en Francia, sino en gran parte del continente. No cabe duda de que las semanas iniciales han sido complicadas. Se ha generado mucha frustración con respecto a las líneas directas. Se ha generado frustración con respecto a la cuestión de las entregas. ¿Por qué no hay más entregas? También comprendo la impaciencia, la comprendo muy bien. Si a esto se suma una disputa entre la Unión Europea y AstraZeneca, se obtendrán los ingredientes de una verdadera tensión geopolítica. Quizás sea por eso que la Comisión Europea cometió el error de tomar una decisión apresurada sobre la frontera irlandesa. Los funcionarios querían mostrarse decididos y fuertes. En cambio, han sido vilipendiados desde entonces. Yo creo que el punto de partida es muy sencillo. Este virus es transnacional, transfronterizo. Por eso la cooperación en materia de vacunas debe ser transnacional y transfronterizo. Creo que fue un error. Y bueno que la Comisión lo corrigió. Me parece que incluso deberían pensar en disculparse. Esto ha sido un escarniento para la Comisión Europea y su presidenta, Úrsula von der Leyen. Ahora hay diplomáticos en toda Europa que se preguntan cuán buena es como líder. Adén Pozons, Sky News, París.